¿Cómo se aprobó la impositiva y la fiscal? Que esto es lo que corresponde y lo correcto y está el otro sector que está bien hacer exclusivamente política, le importa muy poco el resto de los concejales que son 10, que son la mayoría del Frente Renovador y algunos del UNEN, que lo único que le interesa exclusivamente es hacer política y no le importa la gente. Es decir, uno de ellos, que ustedes lo han escuchado recién, protesta con el tema de dónde va la plata y no paga los impuestos hace varios años y debe se aconsejar a Chile, candidato a intendente por el Frente Renovador. Y el resto, bueno, esto es muy simple, acá estaban hoy realmente preocupadísimos porque en las complementarias del presupuesto se aprueba el tema de las facultades extraordinarias que se da al Departamento Ejecutivo para que el Departamento Ejecutivo pueda cambiar las partidas. ¿Qué es esto? Para que la gente lo entienda. Es decir, en el municipio, en todos los municipios, uno tiene en el presupuesto, fija una cantidad de dinero para una determinada secretaría, 100 millones para una, 50 millones para otra, 40 millones para otra. Durante el devenir del ejercicio del presupuesto, a veces puede ser que una secretaría gaste un poco más que otra, y entonces, por lo tanto, como se ha pasado del presupuesto, se hace una compensación. Se pasa lo que está sobrando en una partida a la otra. Esto es algo que se faculta al Departamento Ejecutivo. Hoy lo volvimos a hacer. Pero lo volvimos a hacer, y esto yo lo sostuve, bajo un viejo adagio que a mí me enseñaron cuando yo ejercía la profesión de abogado, que dice que lo que abunda no daña. En derecho a veces vos escribís cosas, y a veces escribís cosas que ya están. Pero a veces lo que abunda, me decía un maestro, no daña. Y efectivamente, hoy pasó eso. ¿Por qué esto fue reformado por una ley de la provincia de Buenos Aires? Hay una ley de la provincia de Buenos Aires que modificó la ley orgánica municipal, en virtud de la cual no se necesita que el Consejo Deliberante autorice al Departamento Ejecutivo. Está autorizado por ley. Entonces, estos muchachos que protestan permanentemente por el tema de la democracia, del juego de la democracia de acá, que no se respeta a los consejos, que le pregunten a los senadores, a los diputados de sus respectivos partidos, en la Cámara de Diputados de la provincia, en la Cámara de Senado de la provincia, cuál fue el criterio que tomaron, para que ellos mismos hayan determinado que los municipios, en los departamentos ejecutivos, pueden hacer las modificaciones que necesiten, sin necesidad de recurrir al Consejo Deliberante. El presupuesto es una herramienta fundamental. Yo coincido con lo que dijo algunos concejales, como el caso de Máximo Rodríguez, o el caso de Santoro. Es decir, yo no dejaría sin presupuesto a un municipio en general. Después te voy a discutir algunos puntos en particular, pero en general no podría. Y en este caso, el presupuesto también fue votado negativamente en general. Es decir, ¿qué es lo que es esto? Es para que la gente sepa. El Frente Renovador y el UNEN, lo que quiere es que el municipio de 3 de febrero no tenga las herramientas necesarias para poder pagar el tema de la seguridad, poner más luces, poner más cámaras, arreglar las calles, pagar la basura, pagar los sueldos, pagar todo lo que hace al atinente al deporte, a la cultura. Esto es lo que esta gente quiere. Estos sectores de la oposición que dicen que son los renovadores o aquellos que dicen que son el UNEN, que es un engendro político de la cual ustedes saben perfectamente que se ha desprendido hace un tiempito, hace muy poco la diputada Carrió. Ellos pretenden que el municipio de 3 de febrero no tenga las herramientas para poder facilitarle a la gente el bienestar, para que la gente pueda tener cosas. Gracias a Dios el oficialismo votó a algunos concejales que no son oficialistas, nos acompañaron, porque tienen perfectamente claro el criterio, que es el criterio de que nosotros necesitamos que este municipio vaya para adelante y no que se estanque. Se gaste una cantidad de dinero importante en la seguridad privada, pero también es cierto lo que vos planteás. Nosotros no tenemos, es decir, nosotros gastamos muchísimo dinero en la seguridad pública, que no deberíamos hacerlo porque tanto el tema de la seguridad depende de la provincia de Buenos Aires, no depende de la municipalidad. La municipalidad todo lo que hace es el aporte permanente. Nosotros en estos momentos tenemos una cantidad importante de cámaras que son propias. El distrito de Tigre, son alquiladas las cámaras de Tigre, no son propias. Recién ahora creo que están comprando algunas de las cámaras, pero durante muchos años fueron alquiladas. Entonces que no vengan a decir que es el patrimonio de Tigre o el patrimonio de Chile, que el municipio no tiene patrimonio. El patrimonio de Tigre, por ejemplo, son cámaras que son alquiladas y no propias. Las nuestras son propias. Se ha gastado muchísimo dinero en los últimos tiempos en el COM, en el tema de la adquisición de vehículos, en el tema del mantenimiento de los vehículos. Es decir, nosotros le pagamos el gas, le pagamos la nafta, le pagamos los arreglos de los vehículos, arreglamos las comisarías, creamos la comisaría, la escuela de policía. Por lo tanto, todo ese dinero lo invierte el municipio. Quiero repetirte, si bien es cierto que en lo privado se gasta dinero, nosotros en proporción que lo que se gasta en la policía municipal o lo que es el gasto que tiene que hacer la municipalidad para reforzar la policía, es proporcionalmente mayor que el privado. El señor Joffrey habla de seguridad, habla del tema de lo que hay que hacer, nunca viene al Consejo directamente, esto hay que hacerlo público, no viene al Consejo Liberante, viene al Consejo Liberante exclusivamente cuando tiene que venir a sesionar. Se pone la corbatita, se pone la camisita, el saquito, viene a las sesiones. Después no viene nunca más. ¿Por qué? Porque duerme, tiene su boliche bailable, duerme toda la noche, duerme toda la mañana, a las 12 del mediodía se despierta, entonces no puede venir a manejar un Consejo Liberante, estar en un Consejo Liberante ni participar en ninguna comisión. Y esto es real y verdadero. Si no, pregúntense a él ahora que se levante y qué hace a la noche. Evidentemente yo no es que estoy mintiendo, lo conoce todo el mundo, cualquier persona sabe que a las 3 de la mañana, 4 de la mañana no encuentran uno de los boliches que tiene él en San Martín. De los mismos boliches donde salió Melina, que fue el famoso problema que tuvimos hace un tiempo atrás, no, si bien no salió del boliche de él, ese día no salió del boliche de él, porque otro día iba el boliche de él, que estaba ahí enfrente. Por eso es que tenemos que terminar enfrente. Mentiras, con estos mentirosos de la política que siguen hablando y hablan de la seguridad, la seguridad, cuando la seguridad la tienen que cuidar en la casa de ellos. Primero, tendrían que cerrar todos esos boliches bailables donde tienen y donde se genera la prostitución, la droga, el robo. Ahí donde tiene los boliches bailables él en San Martín y le tiene también en Capital Federal. Por eso es que no tienen autoridad moral. Ni a Chile tiene autoridad moral para decir nada porque no paga los impuestos, ni él tiene autoridad moral para hablar de la seguridad porque lo más inseguro es el trabajo que hace él y que le presta a la gente. Así que definitivamente, y esto lo digo con toda necesidad porque dentro de un año vamos a tener elecciones y la gente tiene que saber a quién va a votar. No le puede gustar Curto a lo mejor. A lo mejor ya no le gusta más Curto. Bueno, hagan una apreciación. Mírenlo, escúchenlo, valoren lo que hizo Curto y se van a dar cuenta que dentro de todo lo mejor que tenemos en el distrito y lo mejor que nos puede pasar en los próximos cuatro años, que Hugo Curto vuelva a ser el intendente y el equipo de hombres y mujeres que vienen colaborando con Hugo Curto van a sacar adelante el municipio. Esta otra gente que es un rejuntado, porque es un rejuntado de concejales, que la gran mayoría de ellos son gente que estuvo en el gobierno de Curto y se fueron del gobierno de Curto por ineptos. No es que se van del gobierno de Curto porque se van porque no quieren estar. Por ineptos los han echado. Cómo se fue el secretario de gobierno en su momento, Pietro Antonio, cómo se fue Río, cómo se fue Marque, cómo se fueron. Todos estos que después, como se fue Alonso, todos estos que después dicen que son representantes de un sector de la población, son unos terribles y absolutamente mentirosos. ¡Gracias!